Tiene el otro tema, ya está el aplauso del público, oigan como aplaude Esto es Citro Karaoke por 107.1 Radio 4 Las palabras fueron a vistas, las calles como dunas cuando un despejo llegaba Las palabras fueron a vistas, las calles como dunas cuando un despejo llegaba En un ataúd, muerto a tu canto, en una corona con tu pelo embarañado Queriendo encontrar un arco iris infinito Mis manos que ahora son de hueso Tu siempre sabía palaga de metal es un puerto Y era verano, y mil tormentas y un león que sonría a las paredes vuelto a pintar del mismo color. No sé distinguir entre besos y raíces, no sé distinguir lo publicado de lo simple y ahora estás en mi vista, te preocupes hasta hoy en la hora o antes y la pica stracista de color. El fuego que a veces rompió, la ceniza siempre ajena, blancas que el mar resbalando sobre la espina dorsal. Somos más ricos y sinceros, ¿y qué más da? Si miramos alguna como llamar a la querida de la ausencia. Entre besos y raíces, no sé distinguir lo publicado de lo simple y ahora estás en mi vista, te preocupes hasta hoy en la hora o antes y la pica stracista de color. Somos más ricos y raíces, te preocupes hasta hoy en la hora o antes y la pica stracista de color. r teu adpressivo, te preocupes hasta hoy en la hora o antes y la pica stracista de color. Entonces, la pica stracista de color... Guadalajara, que el tanto Gracias.